La aviación militar era el símbolo de superioridad en equipos del ejército batistiano contra los rebeldes durante la guerra que se desarrolló entre 1956 y 1958. Pero estas avionetas que estaban subordinadas al regimiento 7 tenían grandes limitantes. Hoy en Estampas nos acercamos a la aviación militar en este regimiento. Las fuerzas aéreas del ejército que era como se nombraba a la aviación militar tenían su jefatura en Colombia. Pero las bases aéreas se encontraban fundamentalmente en la parte occidental y no podían accederse a ellas en la parte oriental en sus escenarios de lucha. Para remediar esta situación se dislocó un escuadrón de bombardeos B-26 y casas F-47 hacia el aeropuerto de Camagüey que podían estar en muy poco tiempo sobre cualquier escenario de combate del regimiento 7. Frente al regimiento 7 de la Guardia Rural se construyó en 1956 una pista de aterrizaje. Desde esta operaban naves de reconocimiento que desempeñaban además un importante papel en las comunicaciones, lo cual resultó más significativo a medida que aumentaba el bloqueo rebelde. Pero muchas de estas avionetas subordinadas al regimiento 7 de la Guardia Rural tenían grandes limitantes. Una de estas limitantes era su escaso armamento. Las ametralladoras tenían un ángulo muy estrecho de fuego. Las granadas eran muy imprecisas en su trayectoria y también tenían muy poco tiempo de vuelo. Estas avionetas debían de retornar a abastecerse muy pronto de combustible. Pese a la intensidad de los bombardeos, la aviación causó muy pocas bajas a los rebeldes, aunque sí fue un factor psicológico de presión. Nos vemos en un próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!